Está bonito el luna Mira, 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 mira el saltito Era un volcán, todo esto era zona de volcanes ¿Te gusta el luna? Está bonito, ¿eh? Hay gente que baja a bañarse Mira, ¿no ves gente abajo? Sí Mira, están tocando tambores ahí o algo Es una banda Ah, es una banda ahí Ah, estarán grabando un vídeo igual Ah, un videoclip Un videoclip seguro Está guapo, ¿eh? El salto de agua El salto de agua